vivimos en la era de la conectividad vivimos en la era donde la mente factura lo que usted puede producir con su talento creativo innovador es lo que genera riqueza las puertas están abiertas las oportunidades las ofrecemos aquí frente a ustedes está de ti aprovecharlas toma empezó tu vida piensa en grande ponte metas desafiantes que yo te aseguro que si eso se da en ti con la ayuda de este extraordinario liderazgo de esta provincia ustedes van a poder obviamente alcanzar sus sueños muchas gracias